Por los recientes comentarios que se han generado por un comunicado, el director del INDER hace aclaración sobre las convocatorias realizadas por entidades que no cuentan con el aval para representar a Ocaña en diferentes disciplinas deportivas. Queremos darle a conocer a la ciudadanía ocañera que las personas autorizadas para poder realizar ese tipo de convocatorias es el Instituto Municipal de Deportes y de Creación INDER. Si algún club quiere hacer una convocatoria que lo haga a nivel personal del club y salgan como club a representar a Ocaña, en ningún momento se les ha dicho que no lo puedan hacer. Se está especulando por otros medios de comunicación donde el Instituto le está cerrando las puertas a los deportistas de Ocaña. Simplemente lo que queremos nosotros es hacer que las actividades que se realicen se generen de una forma correcta, con lineamientos donde la responsabilidad sea compartida y la responsabilidad sea de todos nosotros. Siendo así las cosas, hizo un llamado a la comunidad para que siga los lineamientos y no se deje engañar. Nuestro llamado es siéntense con el Instituto, sentémonos con la directiva del INDER y poder diseñar qué tipo de actividades vamos a desarrollar. Hablo no únicamente en el fútbol, hablo con todas las disciplinas deportivas. Estamos dispuestos a apoyarles y miramos a ver de qué forma. Nunca se les ha cerrado las puertas a todos los deportistas de Ocaña. De igual manera, indica que no responde por situaciones ajenas que no estén convocadas ni aprobadas por el ente deportivo del municipio.